Socializar no es lo mío, no es algo que sea fácil para mí, me cuesta trabajo. Si yo decía 100 palabras a la semana, era mucho. ¿Por qué? Porque yo sufrí un accidente cerebrovascular a los 10 años. Y fue un accidente de tal magnitud que hizo que tuviera que ir a terapia de rehabilitación física y de lenguaje durante dos años. Hablaba muy lento y entonces los otros niños se burlaban de mí. Sin yo darme cuenta, para evitar el dolor del rechazo, empecé a aislarme de las personas. Me pasaba las noches enteras, muchas horas durante la noche, todos los días, jugando en la computadora. Llegó a un punto tal en el que lo que estaba haciendo para escapar de mi dolor, ya no me estaba funcionando. Cuando dejó de funcionarme, en lugar de buscar otro paliativo, decidí buscar a Dios. Un día estaba viendo TVN y el siguiente programa que salió era el del pastor Steven Furtick. En una ocasión, en uno de los servicios, hablaron sobre los e-groups. Lo que dijeron fue, a través de los e-groups tenemos contacto entre nosotros y nos ayudamos entre nosotros. Y yo dije, para mí mismo, eso es lo que yo necesito. El grupo al que pertenezco somos de diferentes partes del mundo. Reímos, y reímos bastante. En mi caso, es el hecho de que me topé con alguien. De que no solamente sentí que yo le importaba. También lo que sentí fue que lo que yo tenía que decir, le importaba, le interesaba. Es importante para mí. Era algo, lo único, lo único. Que yo necesitaba saber, sentir que había alguien, una persona. Aunque estuviese del otro lado del mundo. ¿Qué le importa? Cuando yo tenía 15 años, yo juraba y prejuraba. Que nunca jamás iba a volver. A sonreír. Sin embargo, gracias a Dios y a través de las personas de mi e-group. Tengo una alegría que antes no tenía. Que posiblemente nunca en mi vida, en 42 años, había experimentado. ¡Gracias! ¡Gracias!